El mar es azul porque el cielo también lo es. Si todos los planetas son redondos, la gota de agua podría ser el planeta más antiguo. El ser humano era hijo del agua y se convirtió en su duérmina. Cuando miramos el agua, lo que vemos en realidad es nuestro reflejo. ¡Suscríbete al canal!